Vamos a conocer ahora las herramientas de redondeo de curvas y de chaflanes de curvas, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos primero en redondeo, la tenemos en empalmar, ¿de acuerdo? Y básicamente, ¿cómo funciona? Le digo el radio, ¿de acuerdo? ¿Qué radio quiero que se forme, de acuerdo? Y le selecciono la primera curva, le digo esta, quiero redondearla con esta, ¿veis? Entonces, fijaros qué parámetros nos permite empalmar. Unir sí, eso quiere decir que sí, cuando cree el radio nos lo una en una sola curva. Recortar sí, si le hago clic es recortar no, entonces lo que hace es nos crea el arco, pero nos mantiene las curvas originales, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros cómo funciona, le digo por ejemplo radio 1 y le digo recortar sí y unir sí. Y fijaros, esta curva con esta, ahora me ha salido del comando botón derecho y vuelvo a entrar, esta con esta, botón derecho vuelvo a entrar, esta con esta, botón derecho vuelvo a entrar, esta con esta. ¿Veis? Nos sirve para cualquier curva. Esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esta. Y lo mismo aquí. ¿Veis? ¿De acuerdo? ¿Se entiende el redondeo? Vamos a ver ahora los chaflanes. Justamente dentro del comando de redondeo o empalmar, tenemos chaflan. Chaflan, el concepto es que nos crea un ángulo, ¿de acuerdo? Una línea de unión, un chaflan, definiendo dos distancias, ¿de acuerdo? Definiendo la primera distancia y la segunda. Entonces, fijaros que selecciono esta de aquí, ahora tengo 1, 1, quiere decir un milímetro aquí a un milímetro también de aquí. ¿Veis? Puedo decir distancias, primer chaflan 1, segunda distancia 2, eso quiere decir que de aquí a aquí habrá 1, en cambio de aquí a aquí habrá 2, ¿de acuerdo? Cambiaremos distancia 1, si la distancia nos vale, no hace falta volver a teclear 1, pulsamos Enter, segunda distancia 1, muy bien, y digo este con este. Es importante, por ejemplo, fijaros en este detalle, aquí no lo quiere hacer, ¿por qué no lo quiere hacer? Porque la distancia que tenemos aquí es inferior a un milímetro, entonces tendría que seleccionar esta con esta o definir un chaflan más pequeño. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el concepto? Y lo mismo con las demás curvas. ¿Bien? ¿Se entiende el concepto? Con cualquier curva. De acuerdo, dejadme hacer un rectángulo, volvemos a chaflan, este con este, este con este, este con este, y este con este. Sencillo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!